Con un único producto, presentando los siguientes estados de producción, bueno podéis tener igual materias primas consumidas, costes directos de fabricación, costes indirectos de fabricación, costes de producción 41.000. Las unidades fabricadas han sido las siguientes, desde productos terminados 2.000 unidades, productos en curso 1.000 unidades, grado de avance de la incorporación de las materias primas 50%, grado de avance de la incorporación del resto de los costes 40%. El desglose de los gastos directos de fabricación es el siguiente, mano de obra directa 20.000 euros, amortización de la máquina 2.000 euros, amortización de la máquina 2.000 euros. Al final del ejercicio queda en el almacén 400 unidades de productos terminados. El presupuesto de los costes pendientes de los productos en curso equivale al importe de los gastos en los que ya se ha incurrido, se pide valoración de las existencias finales. Bueno, pues vamos aquí paso por paso, aquí igual que antes, se supone que tenemos un proceso productivo, aplicamos igual que antes la norma 10 del plan general de contabilidad y la resolución del ICAC de los costes de producción. Vale, vamos a sacar en principio el coste de producción, si acordáis aquí igual que hemos hecho antes, tenemos que pasar los productos en curso a unidades equivalentes. Vale, entonces, tenemos aquí lo siguiente, vamos a hacer una tabla, en lo cual lo que vamos a hacer es imputamos los costes según la empresa. Vale, pues tenemos, vamos a poner aquí los costes, y los costes que tenemos son materias primas consumidas, materias primas consumidas son 20.000. Luego, costes directos de fabricación, costes directos de fabricación dice que son 15.000. Y por último, los gastos indirectos, gastos indirectos, se supone que son 6.000, ¿vale? Luego, aquí tenemos, en unidades equivalentes, lo vamos a poner en unidades equivalentes de productos terminados. Y tenemos, por un lado, los productos terminados, aquí tenemos los productos en curso, que ya sabéis que hay que multiplicarlos en unidades equivalentes, ¿vale? Ya sabéis que la unidad equivalente era el producto en curso, las unidades de producto en curso, ¿vale? Multiplicado por el grado de avance, grado de avance, ¿vale? Eso se hace siempre así, los productos en curso, como hemos hecho en el caso anterior, ¿vale? Que no hemos hecho la tabla, lo hemos hecho de otra forma, pero bueno, se supone que hay que hacerlo, que hay que meterle también la parte del grado de imputación, ¿vale? Entonces, productos terminados. Con respecto a las materias primas, se supone que tiene el 100%, son 2.000, ¿vale? Por lo tanto, materias primas consumidas, 2.000. Costes directos de fabricación, también son 2.000, el total. Y aquí serían también 2.000. Ahora, nos vamos con los productos en curso. Los productos en curso son 1.000, pero claro, si te lo han enunciado, dice por aquí. Vale. Total coste de producción. Las unidades fabricadas son 2.000 de productos terminados y 1.000. Pero claro, de los 1.000, se supone que se han incorporado de materias primas el 50%, ¿vale? Y el grado de avance e incorporación del resto de los alimentos sería un 40%, por lo tanto, tendría que multiplicar cada uno de ellos por esas cantidades. Por lo tanto, con respecto a las materias primas consumidas, son 1.000 por el 50%. Se supone que esto sería 500. Costes directos de fabricación, 1.000 por el 40%, se supone que serían 400. Y luego, los costes indirectos serían 1.000 por el 40%, que serían 400. Ahora, sumo las dos cosas y estos serían el total de unidades, pero son en unidades equivalentes de productos terminados. Total de unidades, pues serían 2.000 más 500, con respecto a materias primas, son 2.500. 2.000 más 400, con respecto a los costes directos, 2.400. Y por último, 2.000 más 400, se supone que serían 2.400. Y esos serían los terminados en unidades equivalentes, que estoy metiendo los productos terminados. Y la parte que corresponde a los productos en curso, esto siempre se hace así porque todo dice la norma, ¿vale? Los productos que tenemos en curso le tenemos que aplicar el grado de avance que está incorporado y eso lo multiplicamos y eso sería, digamos, en productos, en unidades equivalentes de productos terminados. Y ya por último, por el coste, por el coste unitario. El coste unitario. Por el coste unitario sería dividir, en el primer caso, 20.000 entre 2.500, sería 20.000 entre 2.500, se supone que eso saldría 8. El siguiente son 15.000 entre 2.400, que me saldría un coste de 6,25. Y por último, sería 6.000 entre 2.400. 6.000 entre 2.400 saldría 2,5. Dividir los costes, la columna primera, con los totales de unidades, ¿vale? Vale, si sumáis todo esto me saldría un total 8 más 6,25 más 2,5 me sale 16,75. ¿Se ve o no se ve? Vale, y ahora ya pues tengo que valorar la existencia final en función a estos cálculos que tengo aquí, ¿vale? Vale, ¿qué existencia final a mí me queda? Pues si nos vamos por aquí, me dice por aquí, creo que eso también te lo estaba dando. Dice, al final quedan en almacén 450 de productos terminados, ¿vale? Y luego te dice que el presupuesto de los costes pendientes de los productos en curso equivale al importe de los gastos en los que ya se han incurrido. Eso pues para valorar el tema de los productos en curso. ¿Vale? Pues nada, vamos a ver la existencia final. Vale, entonces, las existencias finales de los productos terminados, ¿vale? Pues las existencias finales de los productos terminados son 450 unidades de producto por el coste unitario, que son 16,75, que es el coste que nos ha salido aquí, 16,75. Eso serían 7,537,50. ¿Sí? Vale, y ahora me quedaría por otro lado el tema de elaboración de la existencia de productos en curso. Existencias finales de productos en curso. ¿Vale? Vale, pues vamos a calcular las existencias finales de productos en curso. Vale, y ahora aquí tenemos que aplicar, pues bueno, aplicamos la resolución del ICAC y tenemos que ver en función del grado de avance. En función del grado de avance. Vale, pues tenemos lo siguiente. Tenemos materias primas, tenemos costes directos y tenemos, por otro lado, los costes indirectos. La materia prima se supone que son 8, los costes directos eran 6,25 y los costes indirectos eran 2,15, creo que son, 2,15. Vale, entonces tenemos el grado de avance. El grado de avance. El grado de avance para el primero eran 50% y para el otro era un 40%, ¿vale? Vale, si hacemos el grado de avance sería el 50% de 8, sería 4. Entonces sería el coste unitario equivalente. Sería el 50% por 8, eso sería 4. El siguiente sería el 40%, 40% por 6,25. Eso sería 2,5. Y por último, los costes indirectos, que serían 2,15 por el 40%, se supone que eso saldría 1, ¿vale? Sí, no sé, aquí hay, no sé si sería un error ahí, que no sé exactamente, son 2,5, vale, 2,5. Entonces, que no sé si es 2,15. Vale, pues 2,5. Creo que por el 0,40 saldría 1. Vale, si sumamos esto sería 4 más 2,50, 6,50 más 1, sería 7,50. 7,50, ¿vale? Las unidades que nos queda de productos en curso supone que son 1,000, por lo tanto, serían 1,000 por 7,5. Existencias finales de productos en curso son 1,000 a un precio de 7,5. Se supone que eso serían 7,500, ¿vale? Y ya tendréis calculado las existencias finales, ¿sí? Bueno, aquí para hacer los asientos, ¿vale? No te he pidido los asientos, pero bueno, para hacer los asientos se supone que tendríamos que poner aquí, un estado hablando de existencias finales, la 350 y la 330, ¿vale? A una cuenta del grupo 7, variación de existencia de productos terminados y variación de existencia de productos en curso, ¿vale? Y ya pues le ponéis las cantidades a la hora de hacer los asientos, ¿vale? Vale, pues este también estaría ya listo. Seguimos. Siguiente, dice el siguiente. Sonrisas, Sonrisas S.A. Se dedica a la elaboración de un único producto y durante el ejercicio X4 ha obtenido una producción de 1,000 unidades terminadas y 500 en curso al 40% de la elaboración. Los costes en que ha incurrido han sido materias primas 3,000, suministro 3,100 y amortización inmovilizada 1,100. La venta del ejercicio ha descendido a 200 unidades por 6,7, 6,70 euros por unidad física y sabemos que la existencia inicial de productos terminados son 6,000 unidades a 5,8, unidades físicas, euro, unidades físicas y si la empresa utiliza el criterio FIFO, FIFO acordaros que es la primera entrada, la primera salida. Para la elaboración de inventario se pide valoración del producto, aquí se está pidiendo que haga la contabilidad. Valoración de la producción, el registro del cierre al cierre del ejercicio de la existencia. Bueno, pues vamos a ir calculando aquí cosas. Aquí, pues igual que antes, estamos en el supuesto 11, aquí aplicamos pues la norma 10 y la resolución del ICAC de los costes de producción. Vale, se supone que está utilizando un criterio FIFO. Está utilizando un criterio FIFO. Vale, bueno, vamos a calcular las existencias finales, aplicando el criterio FIFO, vamos a calcular las existencias finales de productos terminados. Vale, pues este caso sería la existencia iniciales de productos terminados más la producción durante el ejercicio, la producción durante el ejercicio y menos la venta de productos terminados. La existencia iniciales son 600, la producción son 1000 y ha vendido 1200. Por ejemplo, 1600 menos 1200 me quedarían de existencias finales 400 unidades. Vale, ahora lo que no sé es cómo voy a valorar esas unidades. Bueno, tenemos que irnos y calcular los costes. Vale, vale. Vamos a calcular el coste unitario por unidad equivalente. Calculamos el coste unitario por unidad equivalente. Vale, vamos a calcular el coste unitario. Pues tenemos la producción, ¿vale? Terminada, ponemos aquí, terminada y en curso. Luego tenemos por aquí el número de unidades, número de unidades físicas, el grado de avance, grado de avance y el número de unidades equivalente. Vale, pues tenemos la producción terminada. Son 1000, 1000 unidades y la en curso son 500, ¿vale? El grado de avance se supone que las terminadas están ya todos los costes incurridos, sería un 100% y la otra, según dice el enunciado, sería un 40%, ¿vale? Es lo que te dice por aquí. A ver, ¿dónde está esto? 5,80 tal. Dice por aquí. Un 40%, un 40%, 500 en curso al 40% de elaboración, ¿vale? Entonces lo dice el principio. Vale, pues se supone que hay 500 por el 40%, bueno, aquí serían 1000 y aquí sería 500, 500 por el 40%, 200, ¿vale? Bueno, si queréis, vamos por aquí, 500 por el 0,4 y aquí serían 1000 por el 100%. Por lo tanto, tendríamos en total 1200 unidades. Esto serían unidades equivalentes, ¿vale? De producto terminado. Cuidado que aquí a la hora de valorar los costes, la parte de los productos en curso se hace así, ¿vale? Para ahora vamos a calcular el coste unitario. Coste unitario. Por coste unitario sería el coste total, coste total, coste total incurrido, ¿vale? Partido por el número de unidades terminadas equivalentes. Número de unidades terminadas equivalentes. Vale, en los costes total incurrido, pues sería, en el numerador tendremos que meter compra de materias primas. Bueno, ya nos vamos aquí y los gastos que tenemos son compra de materias primas 3000, suministros que serían 3100 y amortizaciones que serían 1100. Es lo que tenéis abajo como coste. Por lo tanto, los costes incurridos serían 3000, ¿vale? Esto sería de la compra del consumo de materias primas, más suministros que son 3100, esto sería de suministros, y más 1100 que serían de las amortizaciones. Y todo esto lo dividimos entre las unidades equivalentes que las hemos calculado en el cuadro anterior, son los 1200 que van a salir. Cuidado que siempre se hace así, y siempre tenéis que buscar por ahí la unidad equivalente de los productos en curso, ¿vale? Pues se supone que se tienen costes que están ya incurridos en el producto. Vale, si hacéis esto, esto se supone que saldría 6 euros la unidad terminada. 6 euros por unidad terminada. Sí, ¿vale? Pues nada, seguimos avanzando. Ahora ya, como está aplicando el método CIFO, pues ya tenemos las valoraciones. Damos de baja los productos, como está dando los productos en curso, o sea, la existencia inicial, damos de baja en iniciales y damos de alta a la final. Vale, pues nos vamos aquí y empezamos por los productos terminados. Productos terminados. Esto sería 31 de diciembre, ¿vale? Pues hacemos, está aplicando el método CIFO. Vale, la existencia de los calculantes nos quedarían 400, por lo tanto, damos el alta, bueno, lo tengo hecho así, ¿vale? Alta de la existencia final. Y luego damos de baja a la existencia inicial. Sería, la existencia final son 350 de productos terminados, productos terminados, que son 400 unidades por 6 euros la unidad, a la 712 variación de existencia de productos terminados. Y aquí son 400 por 6, y se supone que serían 2,400 y 2,400. Vale, esta sería el alta de existencia finales, pero también tenemos existencia iniciales, por lo tanto, damos de baja, baja de las existencias iniciales. Vale, pone este caso para la de baja, sería el centro al contrario, 712 variación de existencias de productos terminados, ¿vale? a la 350 que serían productos terminados, ¿vale? Y en este caso, pues, ¿a qué precio estaban valoradas? Por eso creo que todo está bajando por ahí el principio. A ver lo que dice existencia iniciales. La existencia, aquí te lo dice, la existencia iniciales de productos terminados están valoradas en principio a 5,80. Pues serían 600 por 5,80. 600 por 5,80. Se supone que eso sería 3,480 y 3,480. Sí, se ve. Vale, ya no pongo los productos en curso, ¿vale? Productos en curso. Los productos en curso en principio de la existencia iniciales no te da nada, ¿vale? Solamente tenemos la existencia finales. Vale, por lo que respecto a la existencia finales de los productos en curso. Productos en curso. Vale. Pues la existencia finales, la iniciales no te dice nada, ¿vale? De las finales sería la 330 productos en curso a la 710. Variación de existencia de productos en curso. Y aquí se supone que son 500 por el 0,4 que eran 200 por 6 euros la unidad. 200 era la unidad equivalente porque se había imputado un 40 por ciento y 6 era el coste. Por lo tanto, serían 1.200 y 1.200. 1.200. ¿Sí? 1.200. 2.200. 2.200. 2.200. 2.200. 4.200. 4.200. Gracias.